Muy buenos días, bueno, hacemos en este corte un espacio para hacer un homenaje a TICA y bueno, para ello se lo va a hacer en su familia que está presente, que han sido invitados hoy también nos acompaña en la representación de la municipalidad la señora Panina Grinoglio que es la viceintendente, así que así vamos a dar comienzo a esto nos encontramos hoy realizando el primer evento en Cerrito, luego de la pandemia y no podemos dejar de homenajear a quien tanto hizo por el deporte, Marcelo TICA Borghelo siendo lo que a nosotros nos corresponde el NIUCO él nos incentivó, estimuló nuestras cualidades e hizo que nos atrapara este hermoso deporte logrando que personas que nunca habían practicado ninguna disciplina pudieron entenderlo y disfrutarlo trabajador incansable, apasionado por lo que hacía con un gran profesionalismo, estaba siempre en todos los detalles para nosotros fue el gran maestro, compañero, amigo si bien debo aclarar que yo no estuve dentro del grupo de NIUCO desde un comienzo pero sí formé parte del mismo durante seis años le agradezco a Eva y a Irma que escribieron este texto porque ellos están desde casi el principio, es así así que bien vale el contenido debo decir acá, había una parte que decía que siempre estaba en todos los detalles la verdad que TICA cuando realizaba un evento cubría todos los flancos es decir, la parte logística para que no faltara nada la parte humana para que todos pudiéramos participar la parte deportiva, para que fuera todo el grado que se hiciera el sorteo, tener cuidado con los equipos para que todos participaran bien lo otro también, hasta en eso, la parte gastronómica ahí andaba para que fuera todo a la perfección yo trabajé con él en el municipio, en distintas áreas por supuesto pero debo decir que cuando recibía un importe para un evento lo administraba de la mejor manera hasta incluso se involucraba buscando algún sponsor para que rindiera más lo que había recibido ese era TICA así que ahora le invitamos al grupo de NIUCO de Cerrito para que se reúnan acá en medio así entregan la plaqueta a su familia le invitamos fundamentalmente a Claudia para que lo reciba Aplausos Aplausos Gracias, señoras y señores. Bueno, buen día para los que nos hemos saludado. En nombre de la Comisión de la Liga Costa del Tarná, también queremos hacerle un presente a Marcelo. Perdón, a la esposa de Marcelo. Como todos saben, Marcelo fue uno de los iniciadores de esta liga y queremos dejar nuestro pequeño mire presente, pero no queríamos dejar de estar presentes. Por favor, que... Gracias. 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 Gracias.